Y hola muy buenas como a todos chavales, una vez más por hirori os comenta un gameplay del Black Ops 2, empezamos muriendo como un cochino Y esta es una partida de duelo por equipos rapidísima, corre como el viento perdigón, 36-2 en la que muero dos veces seguidas Que son las dos primeras muertes nada más empezar la partida sin que mate a nadie Y luego me hago las 36 bajas del tirón, fijaos aquí este lo confundí como compañero y no, resulta que era enemigo Pero ahora ya no muero más en todo el gameplay y eran solamente esas dos muertes que quería que las vieses ¿Para qué me creyéis? Porque hay mucho desconfiado por este mundo Y ahora son 36 bajas en las que estoy jugando con la escopeta, como siempre llevo puntería, puntero láser, mirilla láser exactamente Con cañón largo y de rachas de bajas, tengo el AGR, el helicóptero furtivo y el Vsat Orbital Unas rachas muy buenas que recomiendo y aparte es que la escopeta también la recomiendo porque es tremenda O sea yo pensaba que la escopeta en el Black Ops 2 no valía la pena, pero juegas un poco y ya ves que es increíble Y bueno chavales, en este gameplay, bueno, nada más deciros que estoy demasiadamente ocupado Que no tengo tiempo ni para respirar y pues se me amontonan cosas como crear una página web que tengo que hacer Para esta misma semana que la tengo que terminar, etcétera Deberes por un tubo, los exámenes que ahora me vienen en abril, mayo y junio, los tres meses Entonces bueno, estoy demasiado liado que, fijaos, o sea, si me tenéis agregado a la play con Porirori Pondrá que hace como 10 días que no me conecto porque llevo dos semanas sin jugar por lo menos Ya sea no juego ni a FIFA ni a Black Ops 2 y nada, o sea, todo lo que os estoy sacando de gameplay Es de que tengo aquí amontonados que aún me quedan pues 3 o 4 más Bueno, en total son 6 o 7 pero dos partidas son muy viejas y además normalitas Son en plan 60-10 o esos, 60-10 que las tengo por ahí guardadas Por si acaso un día me muero sin gameplays y pues lo que pueda conseguir que tenga almacenado Pero lo que os digo, dos semanas sin que juegue la play Y yo ahora empiezo las vacaciones de Pascua Este día jueves, o sea, el primer día de vacaciones es el viernes Y por lo tanto empezaré ahora estas vacaciones a jugar un poquito más Aunque bueno, ya sabéis que el instituto, los exámenes todo va mucho antes que los videojuegos Esto es como un hobby que no puedo permitir que pues ponga otras cosas más importantes por detrás Entonces pues eso, siempre que pueda jugaré Aparte tengo también mi vida social, tengo que hacer, bueno, queda últimamente bastante Entonces digamos que estoy demasiado ocupado Entonces bueno, aún así intentaré pues tirarme algunas tardes jugando, etcétera Para sacaros algún gameplay Y pues no dejar el canal abandonado, ¿no? Porque últimamente estoy subiendo cada 3 días un gameplay Y eso es porque estoy muy, muy ocupado Pero bueno chavales, os prometo que eso a partir de ahora no va a pasar Bueno, espérate que digo yo Más o menos se quedará igual Porque es que ahora cuando vengan los exámenes lo voy a tener mucho más complicado Pero bueno, el canal nunca lo voy a abandonar Lo voy a tener siempre por lo menos con 3 vídeos a la semana Así que nada chavales, yo espero que sigáis disfrutando mi gameplay Y últimamente pues en mi último vídeo no he tenido muchas reproducciones Quizás sea porque no os llama ya tanto la atención el Esto es Sparta Pero si no los veis yo os recomiendo que los veáis Porque es que, o sea, las rachas que me sacan esos gameplays son muy, muy buenas Pero bueno chavales, espero que aún así hayáis disfrutado este gameplay Y como el resto de gameplays, ya os digo 36 bajas sin morir duro por equipos Normal que la partida termine tan rápido Y eso que estoy en racha tirándolo todo Además de que los enemigos no los encuentro Me pasó todo el mapa pues correteando de un lado a otro Pero bueno chavales, lo que siempre os digo Me ha gustado favoritos, a ver si vamos a los 150 likes en este gameplay Estaría muy, muy bien Y yo siempre pues estoy súper agradecido cuando todos respondéis bien a mis vídeos Y me animáis en los comentarios, etc Así que muchísimas gracias a todos vosotros Terminamos aquí con una bajuela con C4 Una más y ya se termina el gameplay Pasad un buen día Sois los mejores Y hasta luego chavales Adiós